Bienvenidos Ulpecas una vez más al canal, arrancamos con el primer video de este martes un video que va a ser entre comillas temprano y es porque ayer les pregunté, se lo voy a colocar otra vez en pantalla donde les decía, como saben ya no existe el pregunta y respuesta de los miércoles y estoy hablando con Alexander el manager de las redes rusas y la pregunta sería, ¿quieren un video a la semana en donde yo pida a la comunidad preguntas distintas lo que ustedes quieran, cualquier tipo de duda, incógnita, cualquier cosa? Yo le voy a dar tu pequeño informe que lo haría entonces esta noche o mañana en la mañana con las más votadas y Alex lo que va a hacer es responderla para nosotros entre el miércoles y el jueves de manera de que yo pueda hacer un video siempre a finales de semana Bueno, fueron más de 5 mil votos como el 92% de las personas diciendo que sí por lo cual vamos a hacerlo estamos hablando de que entonces voy a hacer este video todos los lunes a partir de la próxima semana y por ahí puede ser el jueves o el viernes cuando tengan las respuestas voy a estar haciendo el video respondiendo y de esta forma vamos a continuar como que sabiendo más o menos hacia dónde se dirige el juego qué es lo que todos queremos saber o cómo están solucionando algunos errores si lo están solucionando realmente o no realmente las preguntas y respuestas eran bastante interesantes lo quitaron para el que no sepa o por qué es nuevo en la comunidad o en el juego porque ellos utilizaban las redes sociales de Facebook y la comunidad se volvió demasiado tóxica cada vez que ponían esas preguntas entonces todos los comentarios eran ofensivos que eran atacando a la empresa y lo que hizo entonces Kefir fue simplemente removerlo ningún youtuber lo va a estar haciendo por lo cual va a hacer algo especial dentro del canal para mantener esa sección viva y por supuesto voy a necesitar el apoyo de todos ustedes entonces ya saben, es muy sencillo lo que vamos a hacer déjenme en la parte de abajo cualquier tipo de duda que tengan cualquier tipo de situación en la cual quieran una respuesta de la parte de Kefir o también pudiese ser indagando hacia dónde va un aspecto determinado del juego lo que ustedes quieran las que sean más votadas y por supuesto sea algo que ya no se haya contestado en el pasado voy a estar levantando el informe esta noche o mañana en la mañana bien temprano por ayer a las 5 de la mañana ahora aquí en Canadá me levanto y levanto el informe de manera de que antes de que se me vayan de las oficinas ya Alexander tenga lo que vendría siendo el informe con todas las dudas de la comunidad entre otras de las cosas, hoy tuvimos una publicación en lo que fue todas las redes sociales así como la publicación que tuvimos ayer de la evolución del exotraje el Community Manager siempre tiene por allí publicaciones que nos está ofreciendo de manera un poco más regular a través de lo que vendría siendo el Facebook, el Discord, etc, etc se va a colocar en el primer comentario una vez más el link del Discord oficial del juego de Kefir allí pueden ver todas estas publicaciones la que pusieron ayer del exotraje, la que pusieron hoy sobre algunos consejos en realidad son consejos demasiado básicos no, no es nada así que la comunidad no sepa pero en fin, pueden ver allí todas las cosas y también tenemos por supuesto nuestro canal hispano donde yo soy el moderador y de vez en cuando me paso por allí por lo menos dos veces al día respondiendo preguntas, conversando con ustedes compartiendo un poco y para finalizar este video vamos a decir los dos ganadores iOS concursando el sábado en ese video que monté y le estaba pidiendo que como les gustaría a ustedes que fuese la habilidad de un perro entonces para iOS tenemos el ganador Dantromatic12 que ganó diciendo hola soy de iOS y me gustaría un perro con la habilidad de que se pueda de que pueda tener un arma en la espalda y que la arma sea un detector a sangre fría o algo por el estilo que solo ataque a los zombies pero que tenga un tiempo limitado como unos 5 minutos el arma algo así, ¿no? me está colocando acá y al acabarse el tiempo por decir allí una hora o menos y que ya vuelva a funcionar para que no sea tan fácil pero que ayude un poco tu idea es muy buena de verdad me gustó bastante sobre todo el hecho de que para que tengamos un perro con unas armas equipadas lo más lógico es que tuviese unos sensores parecidos a las torretas, ¿no? por lo cual muy 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 buena tu idea yo no pondría armas que se recarguen porque recordemos que el sistema de que ofrece que las armas tengan durabilidad pero si pudiésemos como que equiparle armas incluso armas que no utilizamos ya como las armas improvisadas armas de bajo calibre que sean una pequeña ayuda extra y que al desgastarse simplemente se pierdan y podamos colocarle unas nuevas y ahora vamos con el ganador de Android y vendría siendo de RSZ a Dark Dragon con 40 likes me dice soy de Android y quisiera que el perro explote como Krillin en Dragon Ball like para que quiera un perro que explote bueno, sería un poco cruel pero un perro kamikaze la verdad es que sería bastante interesante no, de todas maneras muchas gracias por haber hecho tu comentario fuiste el ganador de Android así que ya saben los dos por favor comuníquense a cualquiera de mis redes sociales me gustaría que me mandaran un mensaje por mi correo electrónico botinacos arroba gmail.com va a ser la forma más fácil de localizarlos y una vez que un pruebe su identidad y que sean los autores de estos comentarios les daré sus tarjetas de 10 dólares esto sería todo simplemente un pequeño video allí informativo ya saben déjenme en la parte de abajo todas sus preguntas para ir armando el informe esta noche o mañana en la mañana para hoy estoy motivado a subir a parte de este por lo menos 3 videos más y hacer un directo en la noche espero que me dé tiempo no olviden compartir si les gustó no olviden pulgarizar el botón de like y nos vemos en breve ¡Hasta luego!